Estoy más que nada feliz porque no es un dato menor, se ganaron las elecciones por más de 400 votos y bueno, como vos decís, compañeros, todos los días, cada momento, vienen a sumarse, a consultar y eso es más que importante, más allá de todo lo que está pasando. Eso, te voy a decir, justamente, en un año un poco complicado, bueno, vienen siendo los últimos años, creo que siempre, ¿no? Un poco complicado, son tiempos muy difíciles, sí, pero bueno, ATE es una herramienta, no es más que eso, una herramienta para mejorar las condiciones laborales de cada uno de los estatales y además ahora creo que tenemos necesariamente, esto lo discutíamos con compañeros de distintas seccionales del país, empezar a repensar qué Estado queremos, es necesario que participemos en la construcción de un Estado que sea de derecho y distributivo, ¿no?